Hola gente que tal, muy buenas, estamos en otra partida de World of Tanks, estoy con mi amigo Rex, como el otro día, yo le voy a dar a listo ya, señor, pues yo también, que no soy tonto, venga, pues eso, el Marder 38T, y tu que te has elegido, el artillero Sexton 2, vale, guay, pues eso gente, como dije el otro día, si que queréis jugar con nosotros, nos agregáis, si queréis bajaros el juego en el en la descripción está el enlace, vale, y nada, igual que el Hearthstone, ok, que me tenéis que agregar al Battletag, si queréis jugar conmigo también, a ver, a ver, vamos a entretenernos un ratito destruyendo tanques, o bien que nos follen al culo, una de dos, bueno, las dos opciones son válidas, No, y para lo que soy yo ahora mismo con este vehículo, no lo veo muy útil Puede ser, si Es que así a bote pronto sabiendo un poco lo que te va a caer Podría haber cogido el tanque En un mapa ha abierto el artillero todavía Pero aquí en ciudad con ruina no lo es Si Me voy a meter al hueco Y a ver que ves Que de eso me gana la vida Joder, pero no tienes árbol de capullo Que si alguien mirando aquí sabe que estamos aquí Cierto No, no, no llega No llega, no llega Si, si llego Quedaos ahí un momentito chavales, no corráis tanto Que es de mala educación Mierda Que mal tepillo ahí hijo de puta No hay nadie por aquí Que mal tepillo ahí también, cabrón Joder macho Está fatal esto, eh Eh, 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 eh Fatal, 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 fatal Eh, cuidado 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 Si, 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 si Si, 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 si Cuidado Mira, lo está allí, justo detrás Lo estoy viendo aquí detrás de la casa Al 1, 2, 3, dudo este Es que hay un árbol y no se si le voy a dar, eh No se, yo Si, le he dado, le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Ay, mierda Dios, que tiro más cutre he tenido ahí Venga, le he dado otra vez Cierra, 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 cierra Cierra, cabrón, cierra No te muevas Tu puta madre Ah, está al 4%, tío Cabrón Y los he perdido Venga Mierda, 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 mierda Cierra, 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 cierra ¡No! ¿Qué dice? Que se va a parla Uy Uy, la que le he esquivado, Ruben No te sabes, no sabes tú la que le he esquivado Venga Vamos, coño Tínale ahí una Hostia, tío No sabes de la que me he salvado, tío La, virgen Cabrón de mierda Lo malo de este vehículo es que la retícula se cierra muy lentamente Porque los disparos a distancia son complicados Y enseguida se te abre, uff, terrible Uff, yo he estado a punto de morir, eh O sea, no me han matado Porque, porque no No, lo he dicho No, lo he dicho Este mapa es... Es terrible para mi vehículo Me van a matar, eh Terrible, terrible Me van a matar ¿Te has cargado a uno? Sí, pero me van a matar ¡Aaah! Bien, 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 está parado Está parado ese Sí, pero es que no le veo Desaparecido Yo... Vivo del mapa, macho Y lo sabes Joder, pues he descubierto a... He descubierto a tres tíos ahí, eh Ya, ya lo sé Ya lo sé, colega Mira, ahí me han reventado a mí Ya, adiós, miren Estamos acabados Salgan todos aquí Hijo de puta Pues nada Otra derrota Al golpillo Seguramente ¿Y tan seguro? Sí Quedan dos tanques Ya no... No hay nada que hacer No hay un pie al 12% allí Queda un tanque Otra puta derrota de mierda Mira, está al 6 y al 12, tío Toma El tibao este sabe dónde está, estoy escuchando artillería de otros lados. Mira, le está escapando el cabrón. Nada, nada, ya está. Es que no se lo carga, tío. No, así que no le ha hecho daño. No le ha hecho una mierda, tío. Bueno, pues nada. Pues otra derrota, ¿qué le vamos a hacer? La vida es cruel. Lo mando una medalla. ¿De qué? Maestro artillero. A mí no me han dado una esta vez. Una pena. Bah, ya ves tú. Una medalla con una derrota no me sabe a nada bueno. Pero bueno, nada, gente. Esto es lo que hay. Ya sabéis, si queréis que ganemos, bajaros el WorldTank. Y jugar con nosotros. Claro, y jugar con nosotros. Porque si no, es que no vamos a ganar una puta mierda. Bueno, nada, pues un saludito. Espero que os haya entretenido el vídeo. Y hasta la próxima. Chao. Hasta luego.